y que tal bienvenidos al cuarto video tutorial del módulo 1 de nuestro curso Java Enterprise Edition en este bloque vamos a dedicar para analizar el ejemplo que tenemos con Serlet, MDC y con bases de datos acá se implementa un mantenedor de productos, por lo tanto vamos a tener las acciones listar modificar insertar y eliminar que serían las cuatro operaciones básicas en base de datos implementado bueno con Serlet con MDC por lo tanto vamos a separar las tres capas el modelo vista y controlador y cada una va a llevar su tarea su rol específico el controlador se va a encargar de recibir y manejar las peticiones del usuario las peticiones del request también va a interactuar con el modelo con la clase que acceden a los datos y el resultado se lo va a pasar a la vista y la vista se encarga de presentar estos datos al usuario el modelo va a estar representado por una clase de acceso a datos o dados que básicamente un dado se encarga de la lógica de negocio y del acceso a los datos va a trabajar con objetos con clases que representan un registro de una tabla por lo tanto cada registro de la tabla se va a representar en un objeto y este objeto va a ser manejado por el dado por lo tanto se puede almacenar o insertar se puede modificar el objeto se puede eliminar en fin revisemos el ejemplo pero antes vamos a crear nuestra base de datos con las tablas y insertar algunos registros del ejemplo nos vamos a la pestaña service ahí donde aparece database o base de datos y por defecto viene java database o java db esta base de datos viene incluida con el jdk es una base de datos propia de java similar a lo que es mysql pero un poco menos robusta básicamente se utiliza para proyectos más pequeños y para testear o probar datos de una aplicación con base con base de datos ahora después si queremos emigrar a una base de datos más robusta como mysql sql server oracle es cosa de cambiar el adaptador pero por ahora vamos a utilizar derby que es que más que suficiente entonces nos vamos a conectar acá inicializar el servidor y automáticamente aparece en la consola de java db el servidor de apache derby que sería java db está levantado ya está iniciado ahora bastaría entonces con crear nuestra base de datos entonces con clic derecho en java db una vez que levantamos el servicio vamos a crear el nombre de nuestra base de datos le vamos a colocar java guión bajo productos el username le vamos a poner curso y el password le vamos a colocar java ee en minúcula y todo junto entonces java ee y acá también java ee o en realidad la clave que quieran colocar entonces java guión bajo productos curso java ee como password ok entonces acá nos está creando nuestra base de datos y aparece acá un link de conexión entonces con clic derecho nos conectamos y ahí aparece nuestro nuestro usuario que también equivale al esquema que vamos a utilizar curso entonces ahora vamos a crear vamos a crear un es decir vamos a ejecutar un comando entonces con clic derecho en la conexión en curso vamos a ejecutar un comando para crear la tabla entonces acá tenemos el código para crear una tabla la tabla productos con un id que sea autogenerado y que sea incremental por lo tanto va a ser un identity auto incremento un nombre del tipo varchar precio y cantidad integer y la llave primaria el id entonces vamos a ejecutar acá ahí aparece el run sql y automáticamente en tabla nos crea productos con los campos ahora vamos a insertar registros de ejemplo o de prueba entonces acá tenemos algunos insert into productos nombre precio cantidad con algunos valores y lo ejecutamos entonces ahora clic derecho en la tabla productos podemos ver los datos entonces acá nos muestra los datos que insertamos bien y con eso estamos listos con la base datos ahora falta importar el proyecto que ya lo tenemos y viene como como descarga en el en el módulo 1 igual que que todo el sql tanto para crear la tabla como para el insert lo pueden encontrar en el workshop ahí está todo también documentado y explicado paso a paso entonces ahora continuamos con importar el proyecto entonces en projects en la pestaña projects con clic derecho nos vamos a abrir proyecto se supone que ya lo tienen descargado y lo copiaron en algún lugar del equipo por ejemplo yo tengo en c2.java enterprise y dicho en 7 frameworks el módulo 1 en serlet entonces acá tenemos catálogo serlet mcdb lo abren y estamos ok con esto bueno vamos a comenzar primero con las propiedades con las propiedades del proyecto clic derecho acá es importante ver que no estamos utilizando ningún framework simplemente serlet y jcp es decir lo más nativo es posible utilizamos jdk 1.8 el que tenemos instalado ojalá última versión 1.8 o 1.7 hacia arriba luego tenemos en y en en librería no tenemos nada nada porque ya el el glassfish incluye el 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 driver o el conector jdc de apache derby o java db que en el fondo es lo mismo pero igual podrían tener también java db driver como librería adjunta al proyecto pero de otra forma ya lo incluye el el servidor de aplicaciones glassfish bien que más luego tenemos el bueno web xml no no está en el proyecto ya que vamos a usar anotaciones hacerle con anotaciones en web inf views que tenemos las vistas jcp para el formulario para el listado y veamos un poco las clases acá tenemos el controlador un package con los controladores eliminar form controller y listar controller o listado controller el form controller va a manejar tanto el el mostrar el formulario pantalla como el el recibir estos datos entonces con el luguet se muestra el formulario y con el lupost se reciben y se procesa los datos del formulario por lo tanto ahí es donde se inserta en la base de datos luego tenemos el dado ya algo mencionamos que se trata de una clase que accede a los datos es un patrón de diseño que permite en el fondo implementar las operaciones de nuestra persistencia de nuestra base de datos por lo tanto acá vamos a tener métodos para listar para modificar para insertar y para eliminar y también podemos tener bastantes más pero esas serían las básicas y las que vamos a ver en este tutorial el dado trabaja y va de la mano con una clase entity que representa una entidad relacional por lo tanto esta clase representa un registro en la base de datos y el dado va a trabajar y operar con esta clase ahí después vamos a ver el detalle luego tenemos el útil que es la conexión a la base de datos entonces tenemos acá la conexión JDC bien esta clase es es una de las más importantes acá está la conexión acá nos conectamos a nuestra base de datos y a la tabla es una clase con atributos acá tenemos la URL o el string de conexión JDC Derby localhost el puerto y el nombre de la tabla perdón de la base dato el nombre de la base dato acá manejamos el user y el password y también tenemos acá el driver la clase driver o el conector que sería client driver de Apache Derby este es el el conector o el driver o adaptador como lo quieran llamar entonces si nos queremos cambiar de base dato y conectar por ejemplo MySQL acá tendríamos que cambiar el conector el driver por supuesto en las propiedades del proyecto tener la librería de MySQL acá MSQL JS Driver y también tenemos Postgrade SQL y en caso para SQL Server Oracle ahí tendríamos que crear y agregar la librería de forma manual pero acá está la más típica pero lo importante acá aparte de tener la librería en el proyecto es el driver la conexión o el string de conexión y también las credenciales luego tenemos un constructor que pasa los datos de la conexión y se conecta y se conecta y acá maneja un constructor para modificar estos datos que vienen por defecto o un constructor sin parámetros que se conecta con los datos que están en la clase y conectar carga el driver y acá nos conectamos mediante el driver manager GetConnection un manejo típico de conexión a base de datos de Java con JS bien bien ahí tenemos nuestro nuestra conexión veamos la clase producto es una clase con atributos y con método getter y setter una clase pojo de Java simple que va a representar los datos de la tabla de productos que tenemos en nuestra base de datos de Java productos acá tenemos el dado primero la interfaz la interfaz es importante ya que propone un contrato de implementación por ahora podríamos tener nuestro dado implementado con JDC pero después en el día de mañana puede cambiar con 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 JPA o cualquier otra tecnología de persistencia cualquier otro ORM o framework de de persistencia o acceso a datos por eso es importante la interfaz ya que va a mantener un protocolo de implementación métodos y estos métodos se van a llamar igual en cualquier clase que implemente esta interfaz lo que cambia nomás es la implementación de los métodos acá lo estamos implementando con JDC pero podríamos tener un dado con Ivernet y después en el módulo en más adelante en el módulo de Ivernet ahí vamos a ver dados con con Ivernet y después con JPA bien acá un par de métodos para manejar la conexión para cerrar la conexión luego tenemos para listar acá una consulta acá realiza una consulta select a la tabla productos y por cada resultado del resource set va a iterar con el con el cursor y por cada registro se va a crear una clase un objeto producto con los valores de la consulta y luego se agrega este producto a un listado acá tenemos un listado de productos y justamente lo que se retorna es una lista de productos entonces al final en vez de trabajar con SQL y con consulta estamos trabajando ya más orientado a objetos y eso es lo importante es trabajar 100% con objetos luego tenemos buscar por ID que sería ver el detalle acá se utiliza para editar un producto por ejemplo si queremos editar un producto tenemos que ir a buscar este producto por su ID entonces una consulta cuando el ID es igual a un valor y se pasa por argumento el método y es similar pero acá un solo registro se crea el objeto producto y se retorna y retorna un solo producto a diferencia que acá retorna un listado de productos luego tenemos guardar si el ID es mayor que 0 por lo tanto es un producto que existe se va a editar si es 0 se va a insertar acá trabajamos con sentencias preparada con parámetros luego estos parámetros se cambian por su valor acá por ejemplo el 4 para el ID estos son parámetros ordenados este sería el 1 el 2 el 3 y el 4 siempre comienza en 1 1 2 3 4 entonces el ID es 4 el insert no hay ID entonces en el insert solamente hay nombre precio cantidad cantidad y en update hay nombre precio cantidad y el ID entonces por eso el nombre precio cantidad es en común para insert y update pero se agrega el ID para la condición where ejecuta la sentencia y cerramos la sentencia luego cerramos la conexión y para eliminar también es similar ese recibe el objeto producto cuando y eliminamos cuando el ID sea del producto por lo tanto vamos a asignar el parámetro ID con el valor ID que tiene el objeto producto ejecutamos cerramos y cerramos la conexión eso sería el DAO luego tenemos el controlador para listar acá tenemos usamos anotaciones catálogo listado y usamos el do yet también también se puede usar el process request que invoque al do yet y el do post pero acá lo implementamos de forma directa solamente el do yet y se crea el DAO una instancia invocamos listar se lo pasamos a la vista con el set attribute que fue lo que vimos en el tutorial anterior le pasamos un título y cargamos la vista listado y hacemos un forward similar es el formulario entonces el formulario acá va a tener el do yet y el do post do yet para mostrar el formulario y do post para procesar entonces acá va a verificar si viene el id si es para editar o para un nuevo producto si el id viene lo vamos a buscar a la base de datos si no creamos un nuevo producto cada uno con su título y lo pasamos a la vista y nos vamos a la vista form el do post es cuando se envían los datos desde el formulario preguntamos por el id el id si es editar el id va en el formulario como un campo escondido como un campo hidden entonces si es mayor se supone que es para editar porque el id existe si es cero entonces es para crear un nuevo producto y vamos a obtener los datos del formulario con get parameter nombre precio acá vamos a convertir el precio a un integer ya que es es el tipo precio en la clase producto y la misma cantidad lo mismo cantidad luego se valida en caso de que los campos estén vacíos creamos el dado creamos el producto asignamos los datos ya tenemos el producto con los datos con el id nombre precio cantidad si el id es mayor que cero es para editar entonces acá en el dado en guardar va a preguntar si es mayor o no que cero si errores está vacío perfecto guardamos en la base de datos y vamos a redirigir al listado si no hay que volver al formulario y mostrar los errores por lo tanto este ejemplo es bastante completo ya que está validando también valida y se encarga de todo eso luego tenemos las vistas acá tenemos la vista formulario si se fijan acá en caso de error va a mostrar los errores de validación acá tenemos el formulario con un diseño simple esto también se puede implementar con un diseño con bootstrap para que quede más un diseño mucho más elegante y acá tenemos el input hidden id con el id del producto con el id del producto entonces acá en el luguet que es donde se muestra el formulario si el id existe vamos a buscar el producto laseato y este producto va a tener el id si no el id va a ser cero que es el valor por defecto cuando se crea un objeto producto sin datos luego mostramos el nombre precio cantidad si si es para editar y si no va a mostrar los campos vacíos para insertar y acá enviar y se envía al al catálogo nos envía método post y va a enviar al action a la misma url por lo tanto si estamos acá en el catálogo form y se omite el action va a enviar también al catálogo form pero como es post se va a ir al do post y el listado simplemente es una tabla que muestra cada registro con las opciones para editar y para eliminar entonces si queremos editar le pasamos el id como parámetro en la vurel entonces este id va a indicar si el formulario es para modificar un registro ahí se va a buscar al base de datos o si es para insertar un nuevo producto entonces si queremos insertar un nuevo producto acá está el link y acá se va a catálogo form pero sin el id ya que es para crear un nuevo producto bien ahora vamos a ejecutar para ver el ejemplo en acción y acá lo tenemos entonces un acá está el el listado con si se fijan ahí en editar aparece aparece el id y lo pasa por por parámetro en la vurel y acá me muestra me muestra los datos vamos a cambiar por ejemplo a 30 y le voy a poner acá panasonic 2 modificar panasonic 2 y cantidad 30 vamos a eliminar el 7 y se elimina una mesa precio 7 cantidad 2 crear crear producto y acá nos valida porque el controlador dupost del formulario se encarga acá de validar que no esté en vacío y que el precio de cantidad no sea cero bien y llegamos hasta acá cualquier duda que tengan lo realizamos en el foro les habló el profesor del curso hasta la próxima